Ok gente, hoy vamos a jugar simulador de vida humana Vaya que buen nombre Básicamente yo decido que clase de vida tendré ¿Tendré una buena vida? Probablemente Vamos a verlo Tengo el nombre perfecto para ti Juanberto, tu nombre estará escrito en los libros de historia Y así, una historia épica nace ¿Y qué le pasa en la cara a esa mujer? ¿Tengo que elegir al padre o a la madre? Voy a elegir al padre porque la madre me da miedo Me pregunto si esto tendrá alguna repercusión en el futuro ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Este lugar no parece muy seguro Las pelotas me van a matar ¿Y si hago que me aplaste una pelota? No, me creció ropa Así es gente A los 3 años a los niños les crece ropa Tengo que elegir entre un jarrón o coleccionar figuras de anime Ya sabemos cuál es la respuesta aquí ¿Algún problema con mi elección? No, no, me van a pegar Ojo, aquí el camino se divide Ok, puedo invitar a la chica que está atrás mío a comer O comer solo ¿Saben qué? Ando con ganas de simpiar ¡Ojo! ¡Simpiar funcionó! Me pregunto si estoy tomando buenas elecciones ¡Ojo! ¿Mujeres? ¿Modo simp activado? Tengo dos elecciones Ir a pescar con mi padre O ir a simpiar Igual tengo que pensarla Porque quizás luego me quedo solo en una isla abandonada Y no sé cómo pescar Pero por el otro lado Por favor, no me critiquen por ser un simp ¿Qué es eso? ¿Tiburón? ¿Qué pasó? La trama cambió totalmente Tengo dos elecciones Construir un bote O usar una pluma ¿Saben qué? Voy a elegir las decisiones más tontas Siempre son las correctas Sí, sí, usa la pluma ¿Por qué no? Vaya, qué buena calidad de animaciones Tengo que atrapar a los otros niños ¿Y si me quedo girando por toda la eternidad acá? Tengo nueve años Y todavía no sé cómo sigo vivo Ok, gente Es Halloween Tengo que vestirme de una banana O de un payaso Parece que simpiar ha funcionado ¿Batman? Ya sé que eres la venganza Pero por favor, no Ojo, estoy aprendiendo a nadar No, esa niña me ganó ¿What? Es hora de enseñar de qué estamos hechos A entrenar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tu casa, pete! Ah, ¿por qué estoy en una iglesia? Hay que elegir si aceptamos a Cristo, Dios o no Este es un canal cristiano Cristo, en ti confío Oh, hasta la luz salió Y el pastor quedó re loco ¿Y esto tiene repercusiones en el futuro o no? Ay, mira, es una estrella Para elegir ese camino Oh, gracias a Cristo, Dios Estoy evolucionando Soy popular, creo en Dios El camino del simp es el mejor camino ¿Por qué has hecho eso? No me voy a quedar en el piso Aquí nos defendemos Uh, toma Soy el mejor Uh Pero mira Oh, oh He tomado las mejores decisiones Y todo esto gracias a aceptar a Cristo Rey ¿Quién lo diría? Ya, falté a la escuela ¿Qué pasó? Ahí está mi chica Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Se acuerdan cuando nos comió un pez gigante? Eh, ¿para dónde vamos? Recompensa por cualquier tipo de información Sobre cinco niños que se perdieron en el bosque Salta No salta ¿Qué? ¿Me voy a suicidar? Ya, saltemos Vamos Oh, mira esa innovación de cámaras Espero que mi relación con la chica dure para siempre Volví a evolucionar Oh, ahora estoy remamado Oh, ahora hay un montón de elecciones Veamos qué sale Ok, estoy con mi celular ¿Qué estoy haciendo? Esperen, estoy buscando pareja ¿Qué pasó con mi anterior pareja? ¿Ah? Ojo, la chica gorila Mmm Lo siento gente, no puedo elegir al gorila Voy a tener que elegir a esta No me queda otra ¿Pero por qué me dejó mi otra novia? Quizá me dejó y por eso me puse a hacer ejercicio Y estoy tan mamado No sé La trama se complica ¿Y tú qué quieres? ¿Joyería? ¿Qué? Ah, quiere que le compre unas joyas bien caras ¿Y si mejor te invito al McDonald's Y comemos algunas hamburguesas Con unas papas fritas? No ¡Me dejó! ¡No! ¿Qué está pasando? Estoy escribiéndole por chat Que volvamos Por favor, volvamos Ahora sigando modo recién ¡Piérdete! ¡No! Ahora la vida no me está sonriendo Está peor que nunca ¿Qué será del pobre Juan Berto ahora? Simplemente hice las paces con ella ¡No! ¡No! ¡No me dejes por favor! ¡No! Llora Amigo, tenemos que encontrar trabajo Somos mejores que esto Así es, levántate Estoy re orgulloso de ti Juan Berto Ah, estoy trabajando como secretario Pero lleva bien la taza, por favor Tómese llora, su café ¿Cómo que no le gustó? Golpéala No, no la voy a golpear Y ahora tengo que limpiar el piso ¿Cómo he caído tan bajo? Pobre Juan Berto El universo le tira pura basura Fuck, me duele el estómago Tengo que ir al baño Usar el que está ocupado Vamos para allá, vamos para allá Por favor, necesito el baño ¿Ah? ¡No! ¿Ah? ¿Y por qué celebra? Por fin tengo dinero para comprar un auto Me voy por el blanco ¡Ojo! ¡Mi ex! ¡Mira lo que me conseguí! ¡Sí! Grita, grita ¡Chao! ¡Ja, ja! ¡Que te atropellen! Es que era una hija de pu... Tengo 32 años Ahora hay un montón de caminos por elegir Oye tú ¿Qué? ¿Qué pasa? La máquina de café de mi casa dejó de funcionar ¿Podrías arreglarla por mí? Ah, bueno ¡Hola! Ya llegué ¡Ja, ja, ja! Soy un grande ¡Logré repararla! Siento que algo raro va a pasar ahora ¿Ya terminaste? Sí, señora Ya lo terminé Ya terminé ¿Ah? Genial ¿Qué? ¿Me darías un masaje? ¡Este es un juego de niños! ¿Qué onda? Claro que sí, jefa Y tengo que ver un anuncio ¡Ja, ja! Oye, ¿por qué me sale un anuncio? Yo pagué por este juego ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, sí Piernas extremadamente poligonales ¡Ja, ja, ja, ja! Eso fue genial Desafortunadamente fue inapropiado masajear a tu jefe ¿Qué? ¿Estás despedido? ¡Mira! ¡Por simp! ¡No! Y ahora soy pobre ¡Ja, ja, ja! Maldita sea Pensé que aceptar a Cristo Rey Me iba a servir de algo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Es ilegal ser pobre ¡Bruh! Ya, résteme No tengo nada más que perder ¡Ja, ja! Estoy en la cárcel Se pudrió todo Mi vida es un desastre ¡Ja, ja! ¿He estado dueño en cárcel Por no tener casa? Oye, ¿es el pastor de mi iglesia? ¡Oh! Me recuerda, me recuerda Quizás me ayude La vida por fin Me está sonriendo Sabía que aceptar a Cristo Rey Me iba a ayudar de algo ¡Ja, ja! Un destornillador ¿Es correcto escapar de la cárcel? Yo digo que sí ¡Eh! ¡Salí! ¡Pero no te quedes bailando! ¡Sale de ahí! ¡Escapa por esa convenientemente puesta alcantarilla! ¡No! ¡Lo chupo el agujero negro! ¿Por dónde voy a salir? ¡Ah, oh, ok! Y todo esto por andar de sim ¿Saben qué? No debí haber hecho eso con la jefa Maldita sea Bueno, al menos logré llegar a mi casa He vuelto a casa ¿Eh? ¿Qué? ¿Mis padres murieron? ¡No! ¿Y esa revelación? Todos esos momentos que pasamos juntos Espera ¿Es el único recuerdo que tienes de ellos? ¡Ja, ja! ¡Ay! Se sentó como sin nada ¡No llegó la policía! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡No! ¡No! Mejor salgo corriendo por el otro lado Ahora, ¿cómo va a continuar la historia? ¡Urgente! ¡Se necesitan comediantes! ¡Démosle con todo! Total, no tengo nada Y así Juan Berto Siguió su sueño de ser un comediante La gente amaba sus chistes ¡Lo hice reír! ¡Lo hice ir reír! ¡Me aman! Y eventualmente llegó a las grandes ligas ¿Por qué los cementerios tienen rejas? Porque la gente se muere por entrar ¡Oh, qué mal chiste! ¡Oh! Sí, aplaudan, aplaudan ¡Ja, ja! Al menos por fin la vida me sonríe ¡Ojito! Ahora soy famoso ¡Ja, ja, ja! ¡Mírenlo caminar! ¡Esa facha, men! Pero la fama tiene sus costos ¿Para qué? ¡Aléjate! ¡Decirle que se vaya! ¡Señora, por favor, aléjese! ¡No! Eh, morí Ah, no, estoy vivo Pero estoy tomando un avión Menos mal ¡Ay, no! ¡Y turbulencia! ¿Qué está pasando? ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya, salta, salta ¡No, corre amigo, corre! ¡Épico Fortnite! ¿Dónde caemos? Ahora estoy aquí solo Sin nadie a mi lado Recuerdo cuando tenía un auto De casi 100 mil dólares Todo lo malo me pasó Por andar simpiando ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Debí haber aprendido a pescar ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡Opa! ¡Me encontré unas mujeres! ¡Hora de simpiar! ¡Ja, se va con ellas! ¡Perfecto! ¡53 años! Fue una buena vida La mitad la pasa en la cárcel Las chicas están entrenando ¡Ojo! ¡Unirse al entrenamiento! ¡Vamos! Y así es como pasé un año entero Entrenando con las mujeres de la isla Y finalmente me convertí En el depredador definitivo No tengo idea por qué hice eso Pero mírenme Sí, celebren Pero ahora tengo un dilema ¿Volveré a la ciudad? ¿O me quedaré con estas chicas de aquí? Ahora que lo pienso Todo lo malo que me ha pasado Ha sido por ser un maldito simp ¿Sigo en ese camino de autodestrucción? Sí, ¿por qué no? ¡Pero mira qué chad! Espera, ¿tengo que elegir a alguna chica? ¡No! ¿El juego te obliga a elegir las dos? ¿No hay otra opción? ¡Ay, claro! Tengo bebés ¡Oh, un barco! ¿Qué piratas? ¡No! Voy a atacarme ¡Aburrí de ser buena persona! Nadie te hace esa Ahora son mis esclavos ¡Trabajen! ¡Ahora mi forma final! Ahora los esclavos trabajan para mí Tengo una bonita familia ¿Por qué siento que elegí el mejor final posible? Y así es como morí a los 61 años Espera, se puso en blanco Ahora estoy... ¿What? ¿Qué está pasando? Se volvió un metafísico de la nada ¿Qué está pasando? Oye ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Soy Dios? ¿Qué? ¿Por qué no ves el agujero de allá? ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué está pasando? ¿Reencarné? ¿Cuál es el sentido de este juego? Este ha sido el juego más raro que he jugado en mi vida No hay comparación Pero bueno, espero que les haya gustado Yo estoy confundido Espero que se suscriban Déjenle like Comenten No sé Chao, gente Aquí hay algunos videos que quizás les gusten Chao Chao Chao